Bien, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la presentación de la séptima edición de la travesía a Nado. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del alcalde, la de Vicente Alonso como presidente del Club Natación Máster Morvedre y resto de miembros del club y la de los medios de comunicación. Bien, hoy presentamos la séptima edición de la travesía a Nado que se celebrará el próximo 16 de julio con salida a las 9 horas desde la playa del puerto de Sagunto frente a la plaza de la Concordia con un recorrido de 2.500 metros con una estimación de participación de unos 40 nadadores y nadadoras que se podrán, perdón, de 400 nadadores y nadaduras que se podrán inscribir hasta el próximo viernes 13 de julio. Y organizada por el Club Natación Máster Morvedre que contará con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto a través de su Departamento de Actividad Física, Salud y Deportes. Una tradicional prueba que, como suele ser habitual, tendrá una parte solidaria ya que un euro por participante irá destinado a la asociación AFACAM y que, como novedad, va a contar este año con una prueba infantil al finalizar la prueba de adultos. Una prueba que forma parte de las actividades incluidas en la programación de estivo a la mar y en el circuito de aguas abiertas de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, se realizará un concurso de fotografía con temática centrada en la travesía, donde la ciudadanía podrá realizar fotografías en el transcurso de la prueba y mandarlas a la organización durante la semana posterior para que determinen la fotografía o fotografías ganadoras. Además, habrá animación musical y un speaker, como suele ser habitual, y se ofrecerán menús y alojamiento a participantes y familiares en restaurantes y hoteles colaboradores para crear así un estímulo a la hostelería y la restauración de la ciudad, teniendo en cuenta la participación de 60 clubes diferentes procedentes de más de 70 ciudades repartidas en 11 provincias. También cabe destacar que la organización se ha marcado el objetivo de ir reduciendo la brecha de participación femenina y masculina detectada en anteriores ediciones, algo que entra en consonancia con el objetivo que nos planteamos desde el Ayuntamiento en la búsqueda de una mayor igualdad en el deporte entre hombres y mujeres. Por lo tanto, solo nos queda agradecer al Club Natación Máster Morvedre la organización de una nueva edición de esta travesía. Como decimos habitualmente, resultan difíciles los comienzos, pero más difíciles ir sucediendo una edición tras otra y, además, aumentando la calidad de la organización. También agradecer, por supuesto, a empresas, patrocinadores y colaboradores, que al final son los que marcan, con su ayuda y su colaboración, marcan el nivel de estos eventos y de estas pruebas. Y, por supuesto, agradecimiento a voluntarios y voluntarias, algo que es imprescindible no solamente para la organización, sino para la seguridad de participantes y de público en general. Y destacar, como hacemos todos los años en esta travesía, ese componente social, ese sello de identidad del Club Natación Máster Morvedre, que en todo aquello que organiza siempre cuenta con ese componente social. Un momento no solamente de competición, sino también un momento de reunión, un momento festivo, en el que familias, participantes, público en general, pues puede, de alguna forma, compartir el mismo espacio. Y, por supuesto, destacar el entorno donde se realiza la prueba. Yo creo que lo manifestamos en diferentes ocasiones, esa magnífica playa de Puerto de Sagunto, una de las mejores playas de España, y yo creo que ya es la guinda a este evento, ese marco natural incomparable. Y, por último, solo me queda animar a la participación de todos, no solamente a los que quieran y las que quieran participar activamente en la prueba, sino al público en general. Se dan todos los condicionantes para que haya un magnífico ambiente y, por lo tanto, trasladar ese llamamiento a la participación de la ciudadanía. Y, por último, agradecer nuevamente la presencia del alcalde, la de Vicente y restos de miembros del Club, y la de los medios de comunicación, a los cuales, como siempre, os agradecemos la difusión de estos eventos. A continuación, cederé la palabra a Vicente, que nos dará más detalles de la prueba. Gracias. Hola, buenos días. Nada, como no, agradecer al Ayuntamiento, Darío, Concejalía de Deportes, la oportunidad de poder exponer la travesía que se celebrará el 16 de julio. Y, como novedad, queríamos destacar que hemos introducido una travesía infantil no competitiva para que los nenes ya se vayan familiarizando con lo que es nadar en el mar, que, bajo nuestro punto de vista, es muy bonito. Daremos un obsequio a todos los nenes, como no, a los nadadores que hagan la travesía larga, competitiva, quien quiera competir que compita y quien no, pues a pasárselo bien. Y, pues cabe destacar de la ilusión con la que la hacemos todos los miembros todos los años del club de natación. Bueno, para nosotros es muy importante esta travesía y siempre nos volcamos en que salga todo muy bien. Bueno, poco más que destacar de lo que ha hecho el concejal porque ha sido muy importante ahora. Después de pandemia nos ha costado un poco retomar la afluencia, que la gente se vuelva a perder el miedo a acudir a eventos deportivos y creemos que este año es el punto de inflexión para volver a retomar la senda que teníamos en las primeras ediciones. Nada, cedo la palabra al alcalde y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Vicente y muchas gracias al club un año más por este evento. Decir, en primer lugar, que el Departamento de Deportes hace ya años que trabaja en una estrategia para, digamos, recuperar el mar como un eje también de deporte para nuestro municipio. A pesar de que somos un municipio costero y un municipio muy vinculado a toda la actividad en el mar, la verdad es que deportivamente siempre ha sido un poco una asignatura pendiente y precisamente por ello, desde hace algunos años, el Ayuntamiento está empezando a impulsar actividades de todo tipo para que la gente también se acerque a este medio, que sin duda alguna y por encima de todo es un entorno natural, pero que a través de pruebas deportivas también podemos conocerlo, acercarnos y vivirlo de una forma diferente. Y dentro de ese impulso es imprescindible que también haya clubs deportivos que estén dispuestos a dar un paso adelante. Y ahí, desde luego, tenemos al club, al Masters Morvedre, que precisamente yo creo que otorga la prueba de referencia en lo que es nuestras actividades deportivas en el mar. Es una cita en la que, independientemente del número de personas que participan, siempre se congregan cientos de personas en la playa para poder vivirla, para poder disfrutarla y en el fondo, pues también para que sea un día de fiesta del deporte, que es de lo que se trata. Nosotros siempre hablamos de los eventos deportivos como eventos que son complejos, porque obviamente tienen un ámbito estrictamente deportivo, pero tienen otros impactos que van muchísimo más allá. Pero a veces no mencionamos que es importante que eso también se trabaje y se asuma por parte de las entidades organizadoras. Y lo que hemos visto hoy, tanto en la explicación que ha hecho Javi como Vicente, es que precisamente aquí lo que se ha tratado es de potenciar al máximo esas sinergias que tienen los eventos deportivos, trabajando con restaurantes, trabajando con hostelería, trabajando con asociaciones para poder también tener un impacto social positivo. Todo ello requiere de muchísimas horas de trabajo y es muy complicado, como decía Javi, no solo montar por primera vez un evento, que a veces con el hype, con la motivación extra de que es el primer año, pues parece que todo va un poco más rodado, sino después alargarlo en el tiempo y conseguir que se convierta ya en una tradición requiere de muchísimo trabajo detrás. Así que muchísimas gracias de todo corazón por todo el trabajo que implica, que sabemos que es mucho. Además, como decía, yo creo que es un poco la joya de la corona de las actividades que se hacen dentro del mar por parte del ayuntamiento conjuntamente con los clubes. Y animar a la gente a participar, que como bien ha dicho Vicente, se puede vivir de muchas formas diferentes con esa nueva prueba deportiva adaptada a niños también con la perspectiva de que todo el mundo pueda venir, también familias, aunque los papás no se animen a hacerlo, papás y mamás no se animen a hacerlo. Decir que yo incluso he participado algún año, pero este año no será... No, 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 que no estoy en forma. Pero es una prueba muy bonita, es una prueba muy bonita que yo creo que todo el mundo debería animarse a poder vivirla a todos los sentidos. Y eso, animar a que participen en las diferentes actividades y si finalmente alguien nos anima a nadarla, por lo menos que venga a vivir con nosotros ese ambiente festivo en la playa. ¿Preguntas? Yo sí que quería preguntaros, ¿la travesía infantil de entre qué edades son? Bueno, pues hasta los 15 años, porque a partir de los 16 sí que se puede nadar la de adultos. ¿Y no sé si tiene algún recorrido también tasado? Sí, va a ser por la línea, por el canal de embarcaciones, va a ser 200, 300 metros a la suma, dependiendo de cómo esté el mar también, porque no queremos, sabes, que haya ningún problema. Irán acompañados de los papás y la idea es que todos los voluntarios, todos los que estamos ayudando a hacer la travesía, nos metamos en el agua y estén totalmente arropados por la organización. Se hace, bueno, no he visto cómo se hace este año, pero es como todos los años, el recorrido. Entonces tiene una especie de forma de T, como si dijésemos. Entonces tienes una primera como entrada en canal y después es un recorrido que gira a la derecha, sube, gira todo el tramo a la izquierda, baja y vuelve otra vez, digamos, al canal. Entonces entiendo que para la infantil se utiliza el canal. El canal de entrada, pero nada, dos, tres bollitas, se da la vuelta y vuelven los niños. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos y todas.